Hola a todos, que hay supervivientes, aquí estamos en Conan Exiles, vindo a amanecer, precioso, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta este sitio? Bueno, pues estamos en el capítulo 2, bienvenidos a todos, y vamos a construirnos, bueno, os comento que ando farmeando por mi cuenta, evidentemente, si no los vídeos serían muy largos, yo soy de los que cuando una serie me gusta, quiero ver todo, quiero ver dónde va, qué hace, dónde saca los materiales, todo, pero entiendo que mucha gente no, entonces, para que no se haga muy largo, pues bueno, los vamos a ir haciendo más cortitos, y muchas cosas no las vais a ver, sobre todo, todo lo que sea, andar por ahí buscando recursos. vamos a construir el banco para hacernos las primeras armas, este, el banco del herrero, vamos a quitar esto, que tarda más, así, muy bien, y esto, ok, nos lo fabricamos, como veis, hay ya bastante corteza, es que hay que ir, hay que ir avanzando, eso lo dejamos ahí, esto nos lo llevamos, y creo que ya debe de estar nuestra primera esclava, vamos a ir a comprobarlo, lo que no tenemos es ropa para ella, ah, mirad lo que tenemos ya, casi, casi construido, el establo, le queda poquito, le queda poquito, y vamos a ver qué ropa le podríamos poner, sí, tenemos la ropa esta de, y tenemos la de aventurero, qué os parece, pide, ah, pide seda, cuero sí tenemos, pero seda no, podríamos ir por seda, sí, 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 por seda sí, esto nos pide 35, la chaqueta, esta nos pide ligero, fibras de plantas, vale, y esta es, fancy double, es que tenemos mucha ropa para elegir, yo no la conozco, entonces, cari, guapos, anda, mira, hemos ganado nivel, solo de mirar ropa cochinante, no sé, parece, ¿no?, a ver, ay, mamá, 70, joder, es que hay cosas chulísimas, pero no sé qué elegir, bueno, vamos a ver cuánto cuero tenemos, y a partir de ahí ya, tomamos una decisión, yo creo que esto debería de caber aquí, debería, no estoy tan seguro, no, si lo ponemos así, sí, claro, aquí no hay mucho sitio, así que vamos a apañarnos como buenamente podamos, soltamos aquí esto, y nos podemos hacer, necesitamos ramas, ramas tenemos un montón por aquí, vamos a coger, y ponemos, vamos a buscar un caballo también, y más esclavos, ya sabéis que todo esto ocupa muchísimo sitio, muy bien, ha hecho el ruido y no tenemos caballo, venga, vamos a coger unas ramitas, aquí hay muchísimas, bueno, ¿qué os pareció el primer capítulo?, ¿interesante?, pues ahora nos vamos a ir a un sitio que sí que está más interesante aún todavía, ahí tenemos un cocodrilo, vamos a matarlo para cogerle la piel, y así vamos haciendo, ven aquí campeón, guau, qué lagazo, pero tú estás en mis tierras, tomo posesión de estas tierras, ven, ven, ven aquí, bueno, a ver si se pasa un poquito el lag, porque está terrible, está peor que la primera partida, bien, ¿qué vamos a hacer?, nos vamos a equipar con cositas de hierro ya, vamos a soltar todo esto de piedra, que tenemos que dar el salto, tenemos que dar el salto, uy, soy yo, qué susto, creí que era alguien, tengo hambre, listo, ¿qué he hecho?, ah, lo he puesto aquí, sin querer, vale, venga, vamos para la casa, vamos para ti, No, no, no. Esta espada es de 16 y esta de 16. Cogemos la quilonia. Los puñales me gustan mucho. Fórmula Iron. 3 de 8. ¿Y por qué no podemos coger esto? Porque ya lo hemos gastado todo. Wow. Solo hay 7. A ver. Justos, eh. Justos. Cogemos el pico. Mejor que el hacha, ¿no? Cogemos el pico. Vale. No lo podemos mejorar todavía. Es lo que hay. Soltamos esto. Y el pico. Cogemos esto. Y esto. Muy bien. Vamos a hacer más ladrillos. Tenemos muchísima piedra. Fabrico una herramienta de hierro. Genial. Bueno, ya nos iremos equipando, poquito a poquito, porque... Es que necesitamos mucho hierro y hemos cogido muy poco aún. Así que... Vamos a hacer unas cuantas más de aloe. Soltamos esto, esto y esto. Y ahora las enredaderas las vamos a dejar para alimentar a nuestro pony cuando lo encontremos. Aquí. Muy bien. Pues vamos a sacar a nuestra primera esclava, aunque no le hemos hecho todavía ropa. Os acordáis de ella, ¿verdad? Aquí estás. Wow. ¡Qué barbaridad! A ver. Preciosa. El pelo... Vamos a ver. Creo que tenemos ya el Vanity ese para cambiarte. Pero... ¿Dónde se hacía? Ah, creo que sé. Sé dónde se hacía, sí. Por si le quiero cambiar el pelo. Porque si está conmigo, y ya es mi esclava, puedo decidir, ¿verdad? Puedo decidir. Te rapo el pelo, te lo cambio. Eso es. Y... Ah, sí, lo he fabricado. Fíjate tú. Y he fabricado esto también. Que no estoy muy seguro de lo que es. Creo que sé lo que es. Creo. Bueno, veamos. Esto lo vamos a poner aquí arriba. No quiero que me lo destrocen, porque vamos a tener purga, ¿eh? Ya os aviso. Vamos a tener purga. Muy bien. Y veamos. Y veamos. Esto. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Esto es... Un barril de agua. No, así no. Creo que funciona con un cubo. No estoy seguro. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. ¿Habéis visto qué bonita la de esta de conejos? Mira. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Ah, he fabricado esto también. Y esto... Esto sí lo quiero poner abajo. Bien. Vamos a ver. Lo ponemos aquí. Capture Cross. No sé cómo funciona realmente. Exiliado. Mover. Seguir. Montar guardia. Ven aquí. Exiliado Zamori ya no te siguen. Vale. Interactuar. No sé cómo es. Veamos. Abre el inventario. Menas. Accesorios. A ver esto. Ostras, qué chulada, ¿no? Mirad. Piercings. De cuerpo, de cara. Joyería. Equipamiento. Ostras. Chulísimo, ¿eh? Chulísimo. Me gusta mucho. Bueno, pues no sé... No sé. Customice. Bueno. He pronunciado como... No voy a decir nada. Veamos. Creo que te voy a quitar esas cejas rojas. Lips en los labios. Ojos marrones. Ojos marrones. No. y si te lo quiero quitar ¿cómo hacemos? 13, 14 y 15 el 15 el 3 es el más neutro vale color del pelo primero tenemos que cambiar que vamos a cambiar el pelo el color este está horrible vamos a ponértelo así y ahora el estilo del pelo que agresiva, ¿no? hay 102, que fuerte este me gusta no me voy a complicar he encontrado uno que me gusta para ti este te vas a quedar lo que necesito es aplicamos los cambios quiero quitarte las cejas ¿cómo es? ¡oh! 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 estos son las cejas, y aquí se cambian, eso sí, ves, es que así estás muchísimo mejor, aplicamos cambios, esto es para, a ver, cuerpo entero, perfecto, y solamente, y la cabeza, y esto no sé qué es, muy bien, necesitas un nombre, vamos a ver, 334 de vida, uff, puf, 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 muy poquito, muy poquito, ven, sígueme, ven aquí, wow, cómo te mueves, exiliado Zamorio, pues te voy a poner un nombre muy sencillo, Zama, hola Zama, encantado, qué tal, ven aquí, entra en casa, veamos, tenemos, no tenemos nada de hierro, muy bien, necesitas un arma, no te puedes defender con eso, vale, vamos a farmear un poquito más, y luego nos vamos por ahí, está, está increíble, muy bien, vamos a hacer varias cosas, primero, bueno, habéis visto la espada, qué preciosidad, muy bien, vamos a vestir a Zama, os avisé de que iba a ser una serie un poquito más fuerte, por lo tanto, bueno, estáis avisados, y avisadas, espero que luego YouTube no, no lo bloquee, de acuerdo, y no lo elimine, ni haga cosas raras, vamos a vestirla, impresionante, qué belleza de mujer, y esto se lo voy a poner fuera, porque de momento no quiero vestirla así, con el casco, mirad, es el de Darfari, no sabía que iba a llevar esos pinchos ahí, bueno, bueno, no me mata ahora mismo, no me mata, pero así vas a ir, Zama, le he puesto mis dagas, los puñales aquilonios, los quería llevar yo, pero necesitamos, y le voy a poner un poquito de esto, vale, para que, y, bien, lo que no tenemos es, sí, abajo habrá, meterle algunas gachas, más adelante se las ponemos, y aquí lo que pasa que no se puede poner todas las, vamos a soltarlo aquí, esto no vale para nada, se podrá tirar, venga, vámonos, despedición, Zama, sal, ah, arriba he puesto dos camas, las habéis visto, son horriblemente feas, son feísimas, pero bueno, una es para mí y una es para ella, venga, Zama, eso es, muy bien, vamos a cerrar la puerta, la tenemos ya en 600, ha subido hasta el nivel 3, hemos estado aquí matando algún cocodrilo y alguna cosilla más, venga, vámonos, viene un barquito por ahí, vamos a coger agua, y ya me he dado cuenta que lo que hay ahí es un barretón para fabricar en hierro, eso ha sido un fallo, hubiera sido más interesante fabricar el barretón que no pico y hacha, pero bueno, ya lo haremos, todavía se laguea un poco, gente, tenemos que buscar un esclavo, explorar por aquí un poquito, y buscar también un caballito, sal del agua, ven conmigo, a los rasgos físicos de ella, yo no los puedo cambiar, es como ella es, de acuerdo, yo le puedo cambiar el pelo y la ropa y poco más, Zama, sal del agua, chica, venga, aquí es donde la hemos cogido, vamos a ver qué es lo que hay ahora, pero ella lo va a matar, Zama lo va a matar, Zama, 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 quédate, que no te puedo dejar por aquí, a ver, aquí sí, ven, quédate ahí y ahora vengo, dame un segundo, de acuerdo, he para interactuar, ahí va, mira, hay una botella, ostras, mapa del tesoro, donde es con esta isla en medio y esto, pues, a ver, información, fijaros, y ahora porque lo veo distinto a antes, antes no se veía así, bueno, no importa, a ver, esto es, yo creo que eso es, eso es aquí, eso es aquí, vale, pero la verdad que cuando lo hemos abierto, a ver, ostras, si nos da otro, ah, mío, mío, a ver, información, e información, nos da igual, al principio lo da de una forma y luego de otra, bueno, no importa, sabemos que aquí hay, había una botella, ha desaparecido, mejor, que sea más aleatorio, vamos a ver, qué tenemos aquí, esta es zona de Arfari, así que, y una cosa importante es el dinero que tenemos, tenemos 20 monedas de cobre, cero plata, cero de oro, 20 monedas de cobre, es un tipo, y a ver qué es, un luchador Zamorio, de nivel 1, bueno, en principio lo vamos a dejar ahí tranquilo, necesitamos, bueno, lo voy a matar, no te levantes, perfecto, vamos por Zama, vamos por Zama, tenemos solo 20 monedas, pero está bien eso de que las monedas las puedas llevar ahí, yo una vez tuve una idea de que una casillita así podía ser como una bolsa que lleves y ahí llevar tu dinero, bastante realista además, pues eso es parecido, ven Zama, vamos, sí, todo bien, así que, necesitamos un pony, oye, vamos a explorar eso de ahí, a ver qué tal, esa roca parecía otra cosa, ven, vamos a, vamos por el cobre, venga, oye, yo no sé si le hago daño a Zama, eh, a escuchar, a ver, si le hago daño, ah, no, es que sí le hacía daño, vale, de acuerdo, 616 estás, muy bien, venga, ven conmigo, vamos a nadar, no, 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 guárdate los puñales, no vamos a entrar ahí en plan, eso es, ven, otro, venga, pues que te vas a quedar aquí, vas a luchar con él, bueno Zama, chica, mira cómo me ha puesto, me ha puesto fino, eh, muy bien, venga, preparada, venga, relájate, vamos, hacia allí, ahí, 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 muy bien, venga, ven, y aquí, aquí, si estos son agresivos, la van a matar, ven, quédate aquí, es un momento, venga, que no quiero que te pase nada, venga, una larva de estas, nos la llevamos, guau, cómo se ve, qué chula, queen's sword fighter, tengo una curiosidad, ella está tranquila, y si yo le arreo, ostras, puñetazos, pero la estoy bajando, vaya, vaya golpe, me está dando la tipa, si, si la puedo bajar, se me va a romper antes la boca, y a bajarla ahí, interesante, interesante, aunque ella, puñetazos, ya no, ha cogido la espada, vale, vale, venga, tía, ostras, vámonos, 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 no quiero que vaya a donde, me quiero tomar un aloe, me voy a meter en el agua, aquí no puedo, ¿verdad? no, aquí no puedo, es que es una, yостras, no, 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 voy a meter, no, es que es una luchadora de nivel 3 así que puede ser muy muy interesante tenerla como pelea ahora va a coger la espada, ya la he escuchado vale, nos recuperamos un poco se nos va a romper la porra ostras nos va a romper ey ey, 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 ey uff a ver, ¿cómo podemos reparar esto? necesitamos más cuero, no tenemos cuero genial no, no podemos contra ella entonces no podemos contra ella porque no, se nos rompe antes se rompió nada, pasamos no podemos hacer nada de momento tiene que haber traído más cuero y no, no he pensado en eso venga sea libre zama buena lucha mirando a ver si hay algo por ahí arriba wow, qué chula necesitas transport gate o sea que necesitamos una llave tú eres salana vamos a hablar contigo vamos a hablar contigo un poco antes ¿no? ¿estás comprando? ¿para viajar 10 monedas de plata? vuelve de nuevo si te sobrevives ok lo he entendido lo he entendido, vale no problema 10 monedas de plata para viajar se nos abriría esa puerta y nos permitiría viajar ¿cómo? montando en uno de estos chula ¿qué es eso? muy chula ostras, es un mercado ulana 75 de oro y un camello ay, sí, sí, sí yo quiero 75 de oro mira, podemos coger vamos a quitarlo de ahí 75 monedas de oro por un camello yo voy a los canales fantástico hay una hay más ¿esto? ¿esto es el molino? sí qué bien hecho está ¿y esta? ¿qué hace ahí arriba? ¿y tú cómo te has subido ahí? bueno mira cómo se mueve qué chulo está mira, un puentecito para pasar para allá ¿y esto? mira, hay un libro lo hemos podido coger ah, mira el poema del constructor de botes light blue is the river golden is the sun bueno lo leeremos con más más despacio ¿vale? casquemi river city bueno y esta arquera bien tenemos el puerto de los centinelas y esto es casquemi de acuerdo esto va hacia allá vamos a mirar primero esta zona y se sube es warfight luchadora de espada y ahí hay otra ¿y esto? si, yo me acuerdo que por aquí había un fantasma dentro del río si, si lo estáis viendo uy, que me ahogo arriba ¿lo habéis visto? es el alcantarillado vamos hacia abajo vale, es que nos vamos a ahogar ese es el problema necesitamos de esas pociones para poder wow si, si, si arriba, arriba, arriba uff lenúfares no podemos por ahí no podemos por ahí no tenemos no tenemos resistencia casi ya mira, mira aquella ostras qué guapo qué guapo mira Efrenis de Broker un mercader frasco de vidrio por moneda de plata una moneda de plata por un frasco vale vale Tedli este vende té con hielo cinco monedas de plata un té con hielo son un poquito caros chicos con signer arzú cerveza me apetece una cerveza pero no tengo dinero estoy pobre qué chica esto lo estás pensando lo de antes con tu amiga ha sido un juego estamos tentando a ver quién podía más una pequeña pelea de bar eso es no te mostres retas mech mech jarrón explosivo 600 monedas de oro pero me da un jarrón explosivo ostras como encuentre oro no, pero 600 monedas es mucho, ¿no? pero ya sabéis que hacer cosas explosivas es bastante caro en materiales tú eres venor flechas de silex cinco monedas de plata vale yo no tengo diez de bronce y tú eres mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira ¿tú te llamas? miakia miakia de bor bien bien sopa de carne desconocida uy, si es de Darfari ya sé lo que es no quiero muy bien mira, mira, mira me está encantando vamos a subir el puente ¿se puede abrir esto? sí vamos a bajarlo ¿deja bajarlo? no mira, mira cambia la música vale baja solo perfecto menudo sitio se nos va a hacer de noche y esto es mira, mira una posada durmiendo ¿y tú qué haces? rezando hay un cofre vamos a aprovechar que no nos ven sigue rezando amigo sigue rezando sigue rezando hay una pequeña tormenta de arena vale ¿y tú eres? asia ket de smug ¿y qué haces aquí escondido, tío? dos monedas de oro por scarabats no sé lo que es pero quiero dos monedas de oro ahora mismo ¿qué es eso? y peor es lo que sea Vale, es una insignia de escarabajo, y ¿para qué necesitamos la insignia de escarabajo de la guardia? Interesante, eh, interesante, a ver, ¿y esto qué haces aquí? Muy bien, son tabernas, eh, mira, mira, hay una nota, otra del tesoro, y esta si la abrimos es distinta, sí, esta es distinta. Eh, gente, esto de noche es espectacular, eh, espectacular. Esto está increíble, lo hemos robado ahí dentro. Vamos a esperar que este se vaya. Sube, arriba. No hemos subido allí arriba, por si hay algo, no lo sé. De momento no estamos encontrando nada en las azoteas. En Sepermerus sí se encuentra, pero aquí no. ¿Hacemos una prueba? ¡Ya! Genial. ¡Ostras! Mira, mira, el barco. No pasa nada, amigo, no pasa nada. Hemos bebido un poco y nos hemos caído al agua. ¿Y tú eres? ¡Donghan! ¡Vamos! Y se mueve, se tambalea, eh. Mira, 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 mira. Podrían poner barcas en el juego, podrían ponerlas, claro que podrían ponerlas, sin lugar a dudas. Y aquí están. Y que las pudiésemos manejar nosotros. Porque, mirad, toda esta parte del río se puede navegar. Luego, todo esto por aquí hasta la bahía de los piratas se puede navegar. Y toda esta zona de aquí se puede navegar. Luego, aquí ya no, porque aquí hay una cascada. Entonces, estos ríos tienen cascadas, no se pueden navegar. Aunque claro, si hicieran esto sin cascada, se podría ir hasta el norte en barco. Lo que sería demasiado. O alargar este río por aquí, que subiese por aquí detrás, ¿os imagináis? Lo podríamos enlazar con este lago. El río bajaría por aquí. Nada, venga, venga, venga. Se me está yendo el agua. Estoy pensando en cosas que me gustaría a mí. A ver. Tenemos que hacer nuestras de estas de redes, eh. Para pescar nuestras trampas. Uno de los mods que tenía para instalarlo, de hecho lo puse, es el Lady Well of Pain. En fin. Entonces, estos ocho tíos que veis aquí, son ocho chicas, pero salen totalmente desnudas. Entonces, bueno. Yo lo hubiera puesto, pero quizás... Casquemi. ¡Prisonero! Te quiero liberar. A ver. Te quiero liberar. Qué guapa es. Tiene un parche en el ojo. Pobrecita. La quiero liberar. Sí, a ti también te quiero liberar. Sois prisioneros. Un día vendremos. Mamá, mamá. Tiene esta cara de pena, eh. Tú eres Kalenka, de River Breaker. Oye, y aquello que se ve allí tan grande, ¿qué es? Vamos, vamos, vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¡Es un barco grande! Iba a decir que no va gente. Sí va gente. Ahora sí que me acabo de quedar ya. Tenéis que verlo. Impresionante. Dadme un segundo, es que tengo que hacer una captura. No, ya no. Madre mía. No, ya no. Impresionante. Nosotros tenemos la casita por allí. Y por aquí hay estas construcciones. Mirad, mirad. Es que hay varios, varios barquitos. Esto vendrá de la bahía de los piratas, ¿verdad? Guau. Mirad las olas. No estoy haciendo nada, estamos simplemente admirándolo. Es que quiero ver qué es lo que hace el barco. Hasta dónde va. Va a atracar allí. Aquí hay... Hay comercio. O sea... Mira, mira, viene otro ahí. Mira, se le giran las velas. Vamos. Si amarra ahí... Yo alucino. Vamos. Gente, y con dos cojones. El barco amarrado en puerto. Los dos. Alucinante. Solo con esto os podéis imaginar lo que es capaz este juego de dar. Mira, 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 mira. Increíble. Pinchador. Aquí hay una caja. Otro de estos. Coffee beans. Vale. Tengo hambre. Vale. Y Seth también. De acuerdo. Llevo un rato ahí, parece. Tengo preparado, eh. Mira, el otro, el de mercancías, que ha llegado... Mira, los dos parten casi a la vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, por favor. Hey... ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Kaskemy, prisionera. Entiendo Tenéis todo esto lleno de prisioneros, ¿eh? Fantástico Quiero venir aquí a rescatar varios de estos prisioneros, ¿eh? Mira, mira, la calzada Qué bonito Mira, mira, el barco ha parado aquí Mira, mira, los manufares Ah, no, este estaba, ¿no? Sí, sí Bueno, pues hay una pregunta, ¿qué os gusta más? Sepermeru o esto se llama Kaskemi, ¿verdad? Kaskemi ¿Qué pasa? ¡Torpejado, luchador! También te quiero ¿Y este conejo aquí? ¿Se ha quedado bugeado? Vamos a quitarlo Venga Qué bonito Vale, ¿dónde venden cerveza? A ver, a ver, a ver Camarero Rápido, una Cerveza Cerveza Dame Claro que aplaudas Yo también Espérate, me cojo el sitio Aquí Tú, quita de en medio Fuera Tenemos algún Pollo Cerveza Bailarinas Buen clima Se pueden bañar ¿Qué saqué? Ahora vamos Nosotros tenemos algún Estrechar Rendirse Conversación Bienvenida ¡Amén! ¡A 했는데 ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén tan fagans Encore Seguro ¿Con Un De El Ha De En 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 Nos quedamos aquí toda la mañana A tomarnos algo fresquito Eso ha parado ahí, ¿eh? Eso se va a mover ahora Qué ensilvado Ya sé que estoy bueno, pero... ¿Y esto? A ver, no me van a atacar, ¿no? ¡Uy, la reina! ¿Me vienes un camello por 75? A ver, a ver Y un libro Cominçon Y estas chicas aquí ¿Y esta? Vale, no tengo dinero Vale Me imagino yo no Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Ah, vengas Increíble, esto está... Estas cosas son... Son paredes solos, ¿no? Sí ¡Guau! 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 estamos de paseo, si es que no estamos haciendo nada, ya lo sé, pero es que... es que está fascinante, ¿eh? por aquí ya hemos estado o sea, ahora cada vez que escucho un silbido me voy a imaginar cualquier cosa ey, 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 no me quiero caer ahí estamos pisando todas las plantas vale eso suena como las mujeres de antes, ¿eh? pero no es... no es el mismo, ¿no? ¿o sí? ah, sí, sí, es el mismo pensaba que era otra edificación no, estoy aquí y debo ayer ¿os podéis creer que me he olvidado de Zama? así un pelo ¡yah! Este es el mercado de antes, sí. ¿Necesitas algo, Exile? 75. Vale, necesitamos oro. Sí. Necesitamos oro. Otro cofre. ¿Creéis? ¿Son uvas? Muy bien. Aquí hay ruinas. ¿Estás bien? ¿Sí? Vale. Contigo hemos hablado antes, que nos... nos vendes el viaje. ¿Qué? Quiero ver eso. ¿Un pony? De Nakai. ¿Camello? ¿Mercader? Cien monedas de oro, un potro. Un potro robusto por 300. Y un potro veloz por 200. Anda. O sea que nos... La llave nos permite entrar aquí y comerciar con potros y con cosas. Ralina. Langia. Kiapua. Y tú te llamas... Denakai. Vale. No, pero vamos a hacerlo bien. Si entramos aquí es comprando la llave y no vamos a hacer trampas. Prometido. Hola, Zama. Te tenía que haber llevado conmigo. Ya lo sé. Así que ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Qué difícil! Vale Tenemos a otro esclavo, esclava Eh... ¿Lo estáis viendo? ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy! Que nos ahogamos ¿Hay animales nuevos bajo el agua? Estamos sin resistencia Vamos a subir arriba Hola Zama Y la vamos a poner aquí ¡Uff! ¡Qué trabajo! A ver... Exiliado Estigio Hola chica ¿Tú tienes arco? Tienes arco Te voy a poner de momento Estas flechas de hierro, ¿vale? Y tienes espada Arco Ircáneo Muy bien Tu arco es de 11 El mío es de 7 Tu arco es mejor Muy bien Tienes que proteger esta zona Sin moverte Veamos... Veamos... Comportamiento Combate Táticas Táticas Priorizar distancia Mira... Muy bien Exiliado Estigio Y luego te pondré ropa Perfecto Mira, 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 mira Han cruzado ahí Todas las chicas que estaban aquí Eran... Tarfaris civilizados ¿Os acordáis? ¿Y qué es lo que pasa? Que se van moviendo No me fastidies Pueden ir hacia la casa Pero hay una, dos, tres, seis, por lo menos Que pesado el cocodrilo Ya está, estamos más fuertes, ¿eh? Estamos más fuertes Bien Esas que nos han atacado antes Estaban aquí Alrededor de este árbol No, de aquel De aquel grande de allí Cerca de la ciudad de... Hay que aprenderse los nombres Kaskemi De Kaskemi Y ahora están ahí Hay que tener cuidado Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y son arqueras Antes no se han fundido, ¿eh? Vale Eso me preocupa Y la chica que tenemos arriba No va a poder con seis Evidentemente Bien ¿Os acordáis que antes vimos unas luces? Pues, preparados Pues, preparados Porque esto se pone muy interesante Yo os dije que posiblemente era otro puerto, ¿verdad? Pues os lo voy a enseñar Y va Y se ha explotado ahí, ¿eh? Me quedaría capturarla, pero... Primero os voy a enseñar una cosa que yo no he visto, ¿eh? Solo he visto de lejos Ahí están esos, pero no vamos a hacer trampas Vale Dos cosas, dos cosas Os voy a enseñar dos cosas Prestad atención Primero... Quiero que veáis esto Mirad, aquí Chulísimo, ¿eh? Y esta... Viene por... Viene por nosotros Vale, se ha quedado ahí entretenido Bien ¿Y qué es lo que os voy a enseñar? Lo que os voy a enseñar... Aunque hay más gente A ver si recuperamos Esto os quería enseñar Esto os quería enseñar Y lo he visto desde fuera Buscando caballo Buscando potros Me he acercado hasta aquí Pero no he entrado ni nada Imagino que se puede entrar Mira, aquí hay... Hay tiendas aquí fuera Pero estas tiendas están vacías Eh... Deciros una cosa Estos mods están en constante construcción Por lo tanto Puede que cada cierto tiempo Eh... Vayan agregando cosas Y otras las vayan mejorando Tenemos... Aquí hay algo amurallado Vamos a ver si se puede entrar Si no escalamos Y que no nos ataquen, claro Zamorian War Una ciudad Zamoria ¿Esto es una chica o un chico? Una chica, ¿no? Me da el escudo A ver... De nivel 3 Un arquero y... A ver si podemos entrar... Sí Os enseño en el mapa Estamos aquí, ¿veis? No tengo nombre de nada Así que yo todavía no lo he visto Vamos, no se ve ni que existía No se ve ni que existía Venga, ya Agua Estoy alucinando Vale... En Sepermeru hay una cosa parecida ¿Verdad? Sí Anda, mira Nos lo llevamos Es una ciudad Zamoria Es otra música distinta ¿Y ella? Está borracha Está borracha Mill Water Me gusta ella Me gustaría poder llevármela Pero... Ahora mismo no podemos Los pájaros Voy volando Eh... Me acaba de dar la sensación De que esto es bastante grande, ¿eh? Otra puerta que va al desierto ¿Y este? No me digas que este está cabreado Vale... Vale... Estos son como casitas Vale... Y este aquí... Luchador Y tú eres... Zamoran Inkkeeper Mercader Vamos a ver... Té por dos monedas de oro Té amargo Té hui fans Or fans... Vale... Té amargo por dos monedas Mill Walker Y ella... Alucinante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta nos vende licor estigio, es otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hasta aquí llegamos, segundo capítulo. ¿Qué os está pareciendo? La cantidad de cosas que nos queda por hacer todavía. Dentro de nada vamos a empezar a hacer la base ya con piedra y todo eso, porque aquí hay purga, ¿eh? De momento mirad, pero avanzará, avanzará. Y estoy por quedarme aquí, es una decisión que tengo que tomar, si quedarnos en esta zona del río, que aquí hay mucha vida, porque bueno, luego tenemos Epermeru, tenemos Asagar, tenemos sitios donde ir, la ciudad sin nombre, piratas, todo esto. Pero claro, aquí ya tenemos Kaskemi y Zamora, flipante. Y nos falta todavía por recorrer el río, no sabemos qué más hay, porque hay pequeños puntos, ¿veis? Hay pequeños puntos, o sea, que puede que haya más cosas todavía interesantes. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué os está pareciendo? Comentadlo. Y nada gente, suscribiros, que es gratis, cada vez estamos siendo más, vamos despacitos, pero seguros, y seremos más y mejores. Venga, cuidaros por ahí fuera. Y un saludo a todos, chao.